¿Qué me mate Dios aquí? Si yo estoy fornicando, que Dios ejecute, que eres dueño de esto. Si yo estoy adulterando, si yo ando mal, que Dios sea el que me juzgue. Cristo se lo dijo claramente a los fariseos, ustedes son sepulcro blanqueado. Nadie vestía mejor que los fariseos, nadie. Ropa de lino fino hasta abajo, de todas formas. Y Cristo le dijo, de ropa no me enamoran. Haciendo doctrina de un versículo, donde la Biblia está llena de versículos. Si por cada versículo hay una doctrina, va a haber 700 religiones. Todo es un proceso. Es un nuevo nacimiento cuando una gente viene a Cristo. Y cuando un niño nace, no camina de una vez. Hay que cargarlo por mucho tiempo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Ya no hay evangelista, ya no hay profeta, ya no hay pastora. Pero que hay un saco de jueces que andan juzgando con el dedo señalador. Y yo estoy seguro que si usted va a su intimidad y el Espíritu te revela de ello, tan más carnal que el diablo y el infierno. Gente sin conocimiento de la Biblia. Porque ahora lo que se está viviendo es un evangelio acelerado y no un evangelio de resistencia. En los tiempos de atrás, gloria a Dios. En los tiempos que mi pastor se convirtió, tiene 84 años de edad y 50 años. Gloria a Dios en el evangelio, 40 patoreando y 51 de casado. Ese viejito así me dijo a mi Ariel. Hay algo que tú tienes que aprender. Y es que tienes que darte cuenta que el evangelio de ahora no es el mismo de antes. Porque ahora se está viviendo un evangelio acelerado. Más el evangelio que aprendieron aquellas personas. Era un evangelio de resistencia. Ahora se convierte alguien, siendo un nuevo creyente. Y ya usted lo ve que quiere estar regando tratado en las calles. Y no es que sea malo que usted quiera hacer la obra de Dios. El problema es que tú no tienes fundamento y quieres hacerle guerra al diablo donde tú no tienes conocimiento. El ayuno se le ve en la cara, al que ayuna se le ve en la cara. Y no porque tenga la cara plegada, sino por el brillo del espíritu. Muchísima gente con el botón a tal cocote, abotonado. Y tiene la cara con más asibia que el diablo. Yo no predico esto, amado. Pero mi espíritu se entristece cuando yo veo esta clase de debate. Esta clase de tirijada. Tan como lo amor y paz y lo king. Lo sangre y lo for y tú. Pregúntale a una gente, ¿qué significa lo que dice? Lo que dice seguir la paz con todo y la santidad. Sin la cual nadie verá el Señor. Dile a alguien que te lo desglose. A ver qué te va a decir. Cuando la Biblia habla de santidad no se está reflejando lo de afuera. ¿Por qué es más fácil disfrazarse de cristiano que aprendí a ser cristiano? El salmista David, que fue a David, le dijo, padre, enséñame a servirte. Y David era David. Gente que creen que ya tienen una aurora y tienen dos alas. Vete para el cielo si tú no estás en la tierra. Si tú eres tan santo, ¿por qué tu familia está cada día más desacatada? Antes de la santidad está la paz. Seguí la paz con todo y la santidad. Cuenta primero. O sea que una santidad sin paz no es santidad. ¿Qué es la paz? La paz es la capacidad emocional que te permite compartir con uno de tus, desde tu misma persona, con un ser viviente igual que tú, aún sin importarte que tengan los mismos ideales. Por eso Cristo se juntaba con ladrones, se juntaba con saduceos, con fariseos, con todo el mundo. Y nadie les robaba el gozo porque en su corazón había paz. En su corazón había paz. Por eso los fariseos paraban amargados, siempre tristes, siempre con una persecución del diablo, siempre señalando porque en su corazón la paz estaba muy lejos de ellos. Somos tu página web cristiana. ¡Gracias por ver si nos queda un video!